De secundaria, vamos a bailar de rojo Vamos ahí, muñequita, que la fiesta va a empezar No hay tiempo que temer, pues la fiesta puede acabar Pero mueve ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy, y de secundaria voy Si tu confidente soy, y de secundaria voy Si tu confidente soy, y de secundaria vamos a bailar de rojo Ponte lista mi reinita que la fiesta va a empezar Hasta aquí se oye la orquesta, y toca, y toca el rock and roll Y si no nos damos prisa a la fiesta, va a terminar Si tu confidente soy, y de secundaria voy Si tu confidente soy, y de secundaria voy Soy tu confidente soy, y de secundaria vamos a bailar de rojo Ponte lista mi reinita que la fiesta va a empezar No hay tiempo que temer, pues la fiesta puede acabar No hay tiempo que temer, pues la fiesta puede acabar Se mueve ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy, y de secundaria voy Si tu confidente soy, y de secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar de rojo Yeah!